En tu casa, además de tu familia, habitan gérmenes que se transmiten fácilmente en una cadena de contaminación. De un trapo a un juguete. Rompe esta cadena con Lysol desinfectante en aerosol. Mate el 99.9% de los virus y bacterias de tu hogar. Ahora protege a tu familia con el nuevo Lysol desinfectante en aerosol.